Esta reforestación fue hecha por la Policía de Medio Ambiente en la Comuna 7 de la Ciudad. Con esa actividad, las autoridades buscan crear conciencia y cuidado del medio ambiente en los barranqueños. Se realizó la siembra de 80 especies forestales, todas maderables en el sector de la Ciudad de la Educativa, en esos bajos que hay en ese sector, con apoyo de fundaciones y entidades dedicadas a la protección de los recursos naturales. El Grupo Juvenil Amigos de la Naturaleza y Estudiantes de Especialidad Agropecuaria de la Ciudad de la Educativa, con el fin de realizar, primero sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad estudiantil en cuanto a la protección de los recursos naturales. También la reforestación ya se ha hecho en otras comunas. Segundo, generar ese llamado a que se deben sembrar árboles. Nosotros debemos tener conciencia en esas actividades que se realizan toda vez que existe un déficit muy alto en cuanto a la siembra de árboles y se tienen malas costumbres sobre quienes tienen desean talarlos y desean cortarlos, caso puntual de lo que sucede en la ciudad. Entonces, se realizan acciones, estas acciones para promover, para sensibilizar y concientizar en el cuidado de los recursos naturales, en este caso, pues las especies forestales. En las últimas semanas, alrededor de 130 plantas han sido sembradas en el nororiente de Barranca Bermeja.